Para todos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Si no piñarías en mi amigo, si no estoy contigo No vamos a caer con uno, no es como el castigo Si no pasión te brota, me vuelvan a que te amore Nada, solo me agota, para poder decir que vivo Esos unos que matan por una caricia que aporta Por una manera distinta, por todas las cosas que asombran Si no pasión te brota, me vuelvan a que te amore No vamos a caer con uno, no es como el castigo No vamos a caer con uno, no es como el castigo No vamos a caer con uno, no es como el castigo Vivo... ¡Vivo!!! ¡Vivo! Vivo... Siento que navidad es el camino Si no está contigo Llego la luz hacia el alto No lo mismo me casito Siento pasión de honra Y para que enamore Queda en solo una nota Para poder vencer Por besos o no es que Por una caída que nos escondí Y para no ser un hombre Para poder sentir Si no te sientes menos Deje la mano caminando contigo Y para poder sentirme ahí Y me olvide que eso es vivo Vamos allá Yo me olvide que eso es vivo La, 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 la Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La, 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 la Vamos, vamos Yo me olvido que eso es vivo Muchas cosas más Solo vale la pena Si las tengo contigo Por eso vivo yo Mi amor